Así es, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días y información en vivo desde el Puente Huánuco, en el Cercado de Lima. Y es que al llegar nosotros nos hemos encontrado con un camión que se despistó, que se encuentra pues en la vía del Puente Huánuco, con dirección al Cercado de Lima. Hablamos de Barrios Altos y es que según testigos que se encontraban en la zona, el hecho ocurrió a las seis de la mañana cuando el conductor de este camión de carga perdió el control del mando y pues se despistó al tocar la verma central. Vamos a escuchar las declaraciones del testigo. El carro venía y de un momento a otro como que la parte de adelante se dobló un poquito nada más y parece que con la verma y eso, y plum, ya estaba ya. Cuando yo levanté la vista ya estaba yo me he volteado ya. Se cayeron las cervezas, vinieron los serenados, se cayeron las cervezas que se cayó y se quedaron parados mirando ahí. Vino a la policía y hasta esta hora, nada. Lo alarmante, Manuel, aquí es que copiloto y conductor se dieron a la fuga apenas pues ocurrió este accidente también con dirección a Barrios Altos. Minutos después llegaron personales de Serenazgo de la Municipalidad de Lima, además personal de la Policía Nacional del Perú, y hemos podido conversar con el técnico de tercera, Simeón Malvacera, que nos indicó que estas personas pues vienen siendo identificadas. Además se ha logrado encontrar algunos documentos en el interior de este vehículo. El técnico tampoco descarta que este vehículo pues haya sido robado y por esta razón estas dos personas se hayan dado a la fuga. Lo que nos mencionó y bastante importante es que fue consultado sobre a qué hora más o menos sería pues levantado este vehículo, porque en la vía pues hay bastante tráfico con dirección hacia Barrios Altos. Sabemos que esta vía es bastante utilizada para las personas que se dirigen a sus centros laborales. Hablamos de el centro de Lima y también Gamarra. Lo que nos comentó es que esta zona o la jurisdicción de esta zona le pertenece a la concesionaria de la línea amarilla y que ellos son los encargados de traer la grúa. Escuchemos. Vamos a posicionar por la línea amarilla, ¿no? Por favor, por intermedio de ustedes solicitaría que manden una grúa para poder remolcarlo esta vía para concesionar la vía, ¿cierto? Bien, Manuel, entonces la situación que se tiene, el panorama desde el puente Huaynoco y es que hay bastante congestión vehicular. Sí, 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 se ve. Es que deciden pues no ingresar por este puente Huaynoco con dirección al cercado de Lima, desde el RIMAS, que pues es bastante complicada el tránsito. Información para éxitos en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú. Ya Jaira, no se ha perdido toda la chela, ¿no? ¿O sí? Claro, se han contabilizado aproximadamente más de 200 cajas de cerveza. Aproximadamente son 160 las cajas de cerveza que pues se han logrado. O sea, se han perdido como 40 cajas de chela. Al menos 40 cajas de cerveza se han perdido, otras 160 han sido recuperadas, se han contabilizado, también han sido consultados, pues no, ¿a dónde van a ser dirigidos mientras han... Imagínate, imagínate el fiestón que pudo armar con esas 40 cajas de chela, imagínate. El eventazo, aunque su reporte, Jaira, la he sentido un poco así como con pena. ¿Es por la chela o por qué? Bueno, también por la cerveza, ¿verdad? Se ha perdido casi 40 cajas de cerveza. Sí, yo estaba pensado decirle a Turri que le ponga una musiquita de velorio acompañando un poco porque se sentía la pena por la chela perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!